la y en este caso con la familia Pérez. Tenemos aquí al señor Pérez y a su nieto, que además es el socio número uno del casino. Muchas gracias por haber venido, sé que es un esfuerzo para hacer. Como además de la Navidad, le hemos querido acompañar de muchas recomendaciones para Navidad. También hay que tomar en Navidad, que comer, que beber, que brindar, con que ser hijos de la cena, tomar una copa, el café con los niños, con que jugar, y la emocionada también entre las actividades que hemos hecho durante este semestre. Tienen aquí su espacio, la casa en el río, todos los talleres de cocina, las nuevas clases de gimnasia que hemos puesto en marcha para nuestros socios, las de maquillaje, para la profesora de la Universidad Cristina de Vigalete. Cómo asociarse para todos aquellos que caigan a la revista en sus manos y quieran hacerse socios, o para aquellos que lo tengáis en vuestras manos, en el país de alguien que todavía no lo es, hijos, nietos, todos, que vean que es fácil asociarse y que disfrutan de muchas ventajas. Bueno, pues estamos en el casino antiguo y con Marco Esteve, presidente. Hoy Marco ha estado principalmente el evento, bueno, pues caracterizado con el lanzamiento de la revista que hacéis semestralmente, aparte de que hay una serie de actos y conciertos a continuación, que Yavante V va a cubrir. Coméntanos un poco el carácter de la revista, qué supone, qué calidad, con una edición, la verdad es que bastante bien terminada, para que todos los socios puedan ver todo lo que se ha realizado durante este semestre en el casino y además todo lo que vamos a realizar. Entonces toda la programación que ya tenemos prevista está ya incluida en la revista para que la gente se vaya haciendo ya el EDE, preparando sus fechas para no perderse ninguna. Muy bien, ahí supongo que participan plumas ilustres de Castellón, algunos socios colaboradores, cuéntanos un poco qué tipo de gente y por qué lo hacen también. Bueno, nosotros hacemos que todos los socios que quieran participen con nosotros en todo lo que hacemos, incluida la revista en este caso, y de lo que se trata es de que también los socios conozcan todo lo que se mueve dentro del casino y que a lo mejor no lo saben. Por ejemplo, los socios entre sí muchas veces no se conocen porque cada uno utiliza el casino para unas determinadas actividades y una de las cosas que más nos gustó y que empezamos en la edición anterior es las sagas del casino. Es un artículo donde recogemos aquellos socios que no solo son socios él, sino que también son socios la familia. Entonces en este caso, por ejemplo, además hemos recogido al señor Peris, que es socio él, además es el socio número uno del casino, es el más veterano que tenemos, con su nieto que también es socio. De alguna manera que continúa con esa tradición de asociarse al casino como pasaba antes, cuando cumplías 18 años de regalo, te regalaban ese socio del casino. Entonces luego colaboramos también en la revista con todos aquellos que hacen actividades dentro del casino. Por ejemplo, nuestros talleres de maquillaje con Cristina Mirabete, nuestras catas y nuestros afterworks exclusivos con degustaciones en los que colabora Esteban Martín Navarro de Villa Natura. Toda la gente que de alguna manera viene al casino a desarrollar cosas tiene aquí cabida. Hemos trabajado con Toni Cogasco, con Lorenzo el Pintor, todos los que de alguna manera van teniendo su espacio en la revista para ir haciendo artículos que la verdad es que son todos muy interesantes. Pues muchísimas gracias Marco, enhorabuena, la verdad es que la revista es fantástica, tiene una presentación genial y el contenido pues lo vamos a degustar y a trasladarlo también. Es el casino más antiguo de España. Es el casino más antiguo de España, efectivamente. No hay nadie, pero aquí que quede claro. Que quede claro, el casino tiene ya 202 años y es el más veterano que existe de los casinos culturales de todo nuestro territorio. Pues enhorabuena y enhorabuena para Castellón, tenemos el casino más antiguo de España. Muchas gracias. Gracias. Bueno y estamos con el mestre Gargori que hoy también en este día importante del casino antiguo también va a tener su intervención. Es un compositor consagrado. Tengo la suerte de haber estado 12 años tocando con él y siendo músico y aprendiendo porque con el mestre Gargori siempre se aprende. Hoy, mestre, siendo amigos, siendo amigos, además y compañero de mi padre, músicas militares y de todo. Mucha historia ya, mestre. Bueno, pues voy a hablar del... Bueno, voy a hablar del... Bueno, voy a hablar del concert de hoy en que faig cuatro estrenos. Un que el vas a tener a la banda municipal y para la banda nuestra los estrenos. Y tres estrenos mundiales que estén molestos que un es para la mona filla, que ya se han fet majorets y también volví en Paso Doble, para el meu fill. Y toquen un Paso Doble que le vayas a la moneta que está ahí delante. Y el toquen un Paso Doble que le vayas a la moneta. Y después toquen cuatro pasodores de Sanchi, que es el que hay en el homenaje de todos los grandes. Joaquín Sanchis. Muy bien. Para ti ha sido el maestro, ¿no? Prácticamente la más influencia ha sido... Joaquín Maestro. La verdad que sí. Un gran hombre también y con el que hemos tenido suerte de compartir. Bueno, pues hoy también hacéis una dedicatoria a Salvador Vellés, ¿no? Que es un hombre también muy vinculado al casino y... Además, el otro día me publicó en una página de Mediterráneo, para mí solo. Hombre, eso no se hace todos los días. No, no, no. Eso es muy complicado. Bien, bien. Pues nada. Muchas gracias por tu atención. Sigue fuerte con esta agrupación Mestre Gargori. Igualmente que la televisión triunfe. Es Aisó Mateis. Muy bien. Gracias Gargori. ¡Gracias! 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 Y para un tema tan peculiar y tan particular como es el mundo del Champagne, nos va a acompañar y va a realizar esta cata que también es didáctica. precisamente una persona que es de la provincia de Castellón, que es de Vinaros, que es docente en el CDT del Grau de Castellón, que como sabéis forma a todos los profesionales del mundo de la hostelería de la hostelería, que también es el presidente de la Asociación Provincial de Subilleres y en 2013 fue designado embajador español del Champagne, David Burgué. Vamos a pasar un ratito, esperemos una agradable tarde, una agradable velada, vamos a conocer el mundo del Champagne. Estoy seguro que muchos de ustedes, no me cae la más mínima duda, de que son conocedores de este producto, de muchas marcas inclusive, pero más allá de marcas o de productos en concreto, hoy sí que me gustaría que desgranásemos un poquito más qué es el Champagne. El Champagne no deja de ser nada más y nada menos que un vino, perdón que ya voy a estar en medio, un vino, pero es un vino especial, no es un vino luso, no es un vino tranquilo, no es un vino blanco, ni tinto, ni rosado, es un vino, el cual denominamos especial porque tiene el carácter de ser espumoso. ¿Esto qué? Bueno, esto es un sistema de segunda fermentación en botella que, como estoy seguro que muchos habrán escuchado una y mil veces, dícese, hay muchas historias, pero bueno, una de las que más se afianza, más se acerra, o dícese que es una de las más reales, que lo inventó el monje don Perignon. Tenemos aquí París y ahí tenemos el templo neodáutico de la Champagne, capitaneado por Reyes. Estimada audiencia, hayan podido ver todas las actividades que este Casino Antiguo, el más antiguo de España, tienen lugar aquí, entre otras cosas, pero hoy Yavante V ha sido el único medio de comunicación que ha cubierto lo que aquí ha acontecido. Muchas gracias.